Más que no lo detecto ¿Dónde viene? Aquí arriba Pero no lo veo No lo veo aquí Ya se perdió No, ya salió Pero no lo detecto aquí Ahí está ¿Ya? Ahí se movió bien fuerte, bien rápido ¿Dónde está? Ya se perdió Ahí está Aquí arriba Ahí viene Acá arriba Más arriba Ahí viene rápido Se ve bien padre Sí, porque no es ni avión Ay, está casi en el cenit A ver si no es lo pierdo ahorita Ay Ya me cansé Ay Llego hasta arriba No puedo seguirlo Ay Ya no puedo ¿Dónde está? Acá arriba exactamente Aquí arriba Aquí, 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 aquí arriba Ya lo vi Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Ay, aquí, aquí lo llevo otra vez Ay, ahí está levantando el tripié Sí cansa Oye, ¿esto qué será, eh? Tú tienes los virculares Puedes verlo bien Sí, pero no son las luces No se aprecia su forma No Ay Se ve bonito, eh Tiene bonitos colores Lo voy a bajar Lo voy a bajar el tripié A ver si ya lo puedo seguir ¿Dónde va? ¿Dónde va, pa? Aquí arriba Allá arriba Ven, así se ve Ay, no lo veo ya Por allá va Ven, así se ve No, ya no se ve Ya no lo veo Ya no se ve Ah, ya acaba Acaba Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ah, ya me cansé Ay, con nada más que no Apenas se percibe la luz Aquí se ve otro Aquí hay otro arriba 3 5 çaá No 5 12 7 3 2 3 4 3 4 5 4 5 Gracias. 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 Gracias.